Él se llama Damián y viene directamente desde Sabores de Origen. Mi querido Damián, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Encantado yo de estar aquí y poder ser entrevistado por ti. Oye, Damián, una locura. Yo puedo dar fe. Mejor dicho, que me pregunten lo que quieran, que los sabores de origen son una pasada. Si hay algo que caracteriza a Damián, es que uno diría, bueno, pero es que Damián es ecuatoriano, entonces todo es de... No. Tú le dices, Damián, quiero una tarta al estilo Guatemala. Y el tío va y te la prepara y dice uno, ay, como el de mi abuela. Doy fe porque me lo han contado. Gente de Honduras, de Colombia, de Bolivia. Es una verdadera pasada. Damián, ¿cómo se llega a eso? Bueno, se llega a base de... Llevo, creo, un poco el tema de la pastelería en la sangre. Llevo un poco de la inspiración en la sangre. Y un día se me dio por realizarme profesionalmente ya en la pastelería. Y llegué porque uno va probando sabores y en realidad a veces no encuentra lo que uno busca de allá. De hecho, tengo un eslogan en mí que siempre dice que los sabores de infancia nunca se olvidan. El sabor de... Somos todos latinoamericanos y sabemos que por más que nos esforcemos en encontrar algo parecido a lo que vendía la señora de la esquina en nuestra casa, es difícil encontrarlo aquí. Entonces mi esfuerzo es buscar esa sensación. No solo en mí. Siempre digo que necesito viajar a todos los países de Latinoamérica. Lamentablemente no he podido. Pero intento empaparme de la situación, de la cultura, de los sabores, de los productos tanto regional como internacional que hay en cada sitio para poder llegar, tener ese matiz de los cuales muchos buscan, que es el sabor original de su pueblo. Damián, cuéntame un poquito del emprendimiento. ¿Hace cuánto dijiste me voy a dedicar a hacer pasteles, me voy a dedicar a hacer postres? Bueno, siempre fue mi visión. Me encanta la cocina, me encanta la gastronomía, me encanta la repostería. Y así empezó siempre haciendo, mi familia es un poco de tradición pastelera y como no me dio nunca explotar esa profesión que tenía dentro de mí sin darme cuenta. Y pasaron los años y me di cuenta que el mundo latino aquí estaba escaso de esa línea de trabajo. Yo he realizado los pasteles para los fiestas de cumpleaños de mis hijos mayores y empecé a hacer pasteles originales, diferentes, algo que generalmente aquí se elabora, que no está mal, pero no es lo nuestro. Y mucha gente quedaba encantada. Decía, no me mandaste a hacer, pero si esto sabe idéntico a lo de allá. Y no solamente pasteles, sino bocaditos, pasatapas. Y la gente se fue ilusionando y entonces ya empecé a dedicarme más al mundo de la repostería. Yo me voy a meter un poquito en la cocina, nunca mejor dicho, y empezó en un piso, en una habitación, en un hospitalero. Cuéntame, va a ver, que aquí se trata de... Sí, es un piso en el cual ha sido mi casa. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha nostalgia, porque fueron como esas típicas grandes empresas que empezaron en un almacén. Pues yo empecé en un piso en el cual la gente subía, iba, me pedía cómo hacerlo y los atendía con mucho cariño. Pero ya me di cuenta que lo que empezó como una devoción hacia los pasteles, como una inspiración, ya tenía que transmitirlo profesionalmente. Y fue cuando ya decidí tener la apertura de un local. ¿Cómo es ese paso de hacer algo por pasión en mi casa? Porque me lo pide mi amigo a decir, voy a montarme mi propio negocio y me voy a dedicar a esto. Hombre, profesionalmente ya las bases estaban puestas, estaban puestas. Pero luego pasé de algo de afición a hacer algo profesional. Es muy duro. El tema del emprendimiento siempre tiene que ver con mucho esfuerzo. Tenemos pros y contras, mucho esfuerzo. Yo más bien, en vez de emprendedor, llamamos los exigidos. Porque nos exige la familia, nos exigen los clientes, nos exigen nuestro trabajo. Y a veces no podemos dividirnos para tantas cosas, ni dividir nuestro tiempo. Pero luego viene el triunfo, el logro de saber que cuando estoy haciendo bien mi trabajo, tengo esa recompensa de verle la cara a un cliente. Porque, por ejemplo, podemos vender muchos pasteles. Y puedo vender muchos pasteles. Pero para mí no hay, vámonos a lo económico, un pastel mejor pagado que ver la cara de un cliente, a ver la cara de emoción que pone al ver nuestro trabajo. Eso es, para mí eso no hay valor económico. El tema de sabores de origen nació porque no quería implementar una sola línea. Y en este caso yo soy originario de Ecuador. Y no quería decir solamente mi pastelería es ecuatoriana. No, o sea, van muchas personas, van muchas gentes. Siempre digo... Perdón que te interrumpa. Van muchas personas, van muchas de todas las nacionalidades. Sí, sí, por supuesto. Incluso, yo sé que son cosas que no gusta mucho de contar, pero conozco chefs, personalidades de otras nacionalidades, incluso gastronómicas, económicamente hablando, diferentes que vienen a pedirte asesoría a ti. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que... Bueno, tengo dos o tres conocidos. Bueno, y van muchas más personas también. A pedirme cómo pueden hacer cierto tip, cierto pastel, cómo consiguen la textura más dura, más blanda. Entonces estamos para ayudarlos. O sea, estas son la categoría de un maestro pastelero, maestro repostero. Bueno, no utilizo la falsa... ¿Cómo es? La falsa humildad. Pero la verdad es que a veces ni yo creo que soy capaz de alcanzar hasta donde soy capaz de hacer las cosas. Porque son mis testarudos. O sea, cuando me da por algo, o sea, no paro hasta conseguirlo. Si tengo una textura, un sabor que no lo tengo, mira, pueden pasar tres días trabajando en el logrador a cien por cien, que me dedico a conseguir esa textura. Por ejemplo, viene alguien de República Dominicana o viene alguien de Panamá. De hecho, un día un panameño me lo comentó. Dice, wow, no creía que lo conseguías. O viene alguien de Argentina. Oye, mira, que quiero este sabor, esta textura. ¿Cómo lo puedo hacer? Le digo, vale, no te preocupes. Intentaremos solucionarlo. Y el día que lo haga, viene y si lo pruebas. Generalmente siempre acierto. No sé si es porque ya va solo, va por inercia. Y eso a mí profesionalmente me llena. Me llena mucho de, te repito, de ver la cara de alegría que ponen muchos clientes cuando llegan al local. Cuando pasas de trabajar desde tu casa a un local, ¿no estás solo? Sí, por supuesto. Está claro que ningún local, ninguna empresa funciona según un equipo de apoyo. La cual mi equipo de apoyo es... Tengo que entregarme a él también para poder sacar también parte de mi trabajo, porque si no lo tuvieran, tampoco sabores de origen es lo que es al día de hoy. Tengo un equipo de apoyo muy... Estamos a todas, a todas y cada uno. Vamos remando. Yo siempre les pongo esto, somos un puño. El puño cerrado avanza lejos. Golpea fuerte, no hay quien lo derrumba, no hay quien lo abra. Pero si vamos cada uno por nuestro camino, no conseguimos nada. Seríamos más débiles. Pues, Damián, si yo quiero conocer sabores de origen, ¿dónde tengo que ir? Sí, claro. Estoy ubicado en el hospital de Llobregán, en la calle Esteban Grau, número 16. Tengan paciencia, porque a veces tengo mucho trabajo, porque muchas personas siempre quieren hablar directamente conmigo. No sé si que transmito más confianza, pero a veces no puedo. Estoy muy ocupado. Y generalmente a veces tienen que llamarme con tiempo para poderles separar cita y poderles atender. Pastelería y repostería para lo que necesiten y quieran. Sí, por supuesto. Dentro de nuestras limitaciones, sí. Sí, tenemos un abanico de límites muy amplio, pero bueno, intentamos. No tengo, no soy una persona que dice, no, yo esto no lo hago. No, se hace. Y si no, se intenta. Y si no, pues lo intenté. Y si no le gustó, pues oye, estoy aquí para arrepentir las veces que sé hasta que el cliente salga satisfecho. Su nombre lo dice todo. Se llama Sabores de Origen y hace parte de Talk Tu Opinión Cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!